Música ¿Dónde está mi amada? La quiero encontrar Ahora que he logrado esta libertad Pregunto y pregunto, no la puedo hallar Hoy puedo cuidarla y la debo amar Estuve lejos del mundo, de la mar ropa es profundo Estuve lejos del mundo, de un mundo tan inmundo El tiempo que yo perdí, quisiera recuperarlo Las horas que no le di, hoy quisiera entregarle Pero mi amada, mi amada ya no está El tiempo que yo perdí, quisiera recuperarlo Las horas que no le di, hoy quisiera entregarle Pero mi amada, mi amada ya no está Pero mi amada no me pudo esperar ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está mi amor? Y llevando la música al mundo, es el gusto celeste Y para Diego Cabrera, allá en el cielo, siempre en nuestros corazones ¿Dónde está mi amada? La quiero encontrar Ahora que he logrado esta libertad Pregunto y pregunto No la puedo hallar Hoy puedo cuidarla Y la debo amar Estuve lejos del mundo De la mar ropa es profundo Estuve lejos del mundo El tiempo que yo perdí, quisiera recuperarlo Las horas que no le di, hoy quisiera entregarle Pero mi amada, mi amada ya no está El tiempo que yo perdí, quisiera recuperarlo Las horas que no le di, hoy quisiera entregarle Pero mi amada, mi amada ya no está Pero mi amada no me pudo esperar ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está mi amor? Y para Diego Cabrera, allá en el cielo, siempre en nuestros corazones ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está mi amor?